Polémicas en las que ha estado involucrado Eto Incas de Grupo Firme El vocalista originario de Tijuana ha vivido momentos muy complicados en su trayectoria Hoy te platicaremos cuáles son esas polémicas en las que ha estado involucrado Comenzaremos con la polémica que tuvo con Cristian Nodal Todo comenzó cuando Nodal a través de su Instagram colocó la famosa caja de preguntas y en ese momento Nodal descartó hacer una colaboración con Firme debido a que el cantante sonorense dijo que no le gustaba su trabajo A partir de ese día la supuesta rivalidad entre Edwin y Nodal solo nos ha permitido observarlos en tan solo un evento juntos Ahora pasamos con la polémica que tuvo con Codiciado Eric Aragón y Edwin Cass eran muy cercanos Incluso hicieron algunas colaboraciones juntos hasta que el vocalista de Grupo Codiciado se encargó de esclarecer el estatus de su situación confesando que su amistad había llegado a su fin Por acá te mostramos lo que piensa Eric Aragón de Edwin Cass Su voz pesa en la industria No te puedes andar ahí por la vida haciendo comentarios sin analizar la situación Entonces él sabe, o sea, nos conocemos Yo le dije, sabes qué güey, está mal Está muy mal lo que estás haciendo Y no, pues que yo, ok Acuérdate de dónde vienes tú, acuérdate de dónde vengo yo ¿Terminaron la relación? ¿La amistad? Sí, sí ¿No te invitó algo, Pizoc? No, sí la terminamos, sí la terminamos, yo creo Otra de las polémicas que arrasó con el cantante fue cuando admitió que él le fue infiel a su esposa Daisy Anaí con otra mujer Tras poco más de 12 años de relación, el líder de Grupo Firme salió a dar la cara después de que su infidelidad saliera a la luz Y confesó que él mismo le enseñó el video a su esposa debido a que la mujer en cuestión lo quería extorsionar Tras este tema, la esposa de Edwin jamás opinó nada sobre el tema La siguiente polémica fue cuando el cantante subió un video a sus historias de Instagram Y dejó al descubierto a sus escoltas y la camioneta blindada Esto fue lo que contestó el cantante Los escoltas son contratados por una empresa de seguridad Todo está en regla ¿No me están diciendo que me cuide? Pues me estoy cuidando Llegó el momento de la polémica con Sofía Reyes Y es que se cuenta que la cantante llamó Nacos a Grupo Firme en los Latin Grammys 2021 La originaria de Monterrey negó lo mencionado y colocó el siguiente tuit La última polémica por la cual atraviesa el cantante es debido a que en los premios Lo Nuestro 2023 Reveló que se encuentra en un proceso complicado con su esposa Incluso la llamó ex Pues más que nada a mi ex esposa que la verdad ha sido un gran pilar en mi vida A estos premios acudió solo Y normalmente en los últimos eventos lo veíamos con su esposa Y a menudo que han pasado los días Todo este chismecito ha ido creciendo Ya que una de las personas con las cuales se vinculó a Edwin Que le puso el cuerno a su esposa Ha publicado una canción haciendo referencia A que posiblemente pudo haber visto nuevamente al cantante Por su parte la ex del cantante fue captada en una zona pública Y uno de sus fanáticos le gritó que ya perdonara al cantante A través de redes sociales Edwin Cass de Grupo Firme Publicó un video en donde muestra a sus hijos En la presentación que tuvo en el Foro Sol el pasado fin de semana Dejando el descubierto que tal vez no había visto a sus hijos en mucho tiempo Y hemos llegado al final de este video Cuéntanos en los comentarios Que opinas de cada una de estas polémicas Para la Mejor FM Karen Casillas